Año de 1900 En un barrio de Saltillo Rosita Alvarez murió Rosita Alvarez murió Su mamá se lo decía Rosa esta noche no sale Mamá no tengo la culpa Que a mí me gusten los bailes Que a mí me gusten los bailes Y Polito llegó al baile Y a Rosa se dirigió Como era la más bonita Rosita lo desairó Rosita lo desairó Rosita no me desaire La gente lo va a notar Pues que digan lo que quieran Contigo no he de bailar Contigo no he de bailar Echó mano a la cintura Y una pistola sacó Y a la pobre de Rosita No más tres tiros le dio No más tres tiros le dio Rosita le dice a Irene No te olvides de mi nombre Cuando vayas a los bailes No desaires a los hombres No desaires a los hombres Rosita ya está en el cielo Dándole cuenta al criador Y Polito está en la cárcel Dando su declaración Dando su declaración No sé si ya olvidaste De lo que fuimos Aquel ayer He vuelto a recordar Pero ya ves Tan loco es el destino Que nuestro amor Logró desesperar Te ha sido ya Tomando otro camino Mi corazón Luchó y no pudo más Pero tu amor Dejó tan cruel herida Que ya no sé Si pueda sufrir más No sé si ya Te encontraste otro cariño Pero eso sí Tendrás muchos y más Yo solo sé Que he de aborrecerte Y de tu amor No quiero saber No quiero saber más No quiero saber más No sé si ya No sé si ya Te encontraste otro cariño Pero eso sí Pero eso sí Tendrás muchos y más Tendrás muchos y más Yo solo sé Que he de aborrecerte Y de tu amor No quiero saber más No quiero saber más Quema el alma ¿Cómo haré pa' olvidar el dolor Que me da la ingrata? Yo quisiera que fuera de piedra Mi vida y mi alma Pero más Pero más Se mete en el fondo De mi corazón Te cruzaste en mi vida Bohemia Como mala sombra Y te quise Por mi mala suerte Con adoración Mala vida En cosas De amores Todito se cobra Cobrarás Pagando en la vida Tu infame traición Yo no sé Que me diste En tus besos Que te quiero tanto Yo no sé Si es amor O es castigo 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 de Dios Solo sé Que te llevo Clavada Como Puñalada Puñalada Que le diste un día A mi corazón Yo no sé Yo no sé Que me diste En tus besos Que te quiero tanto Yo no sé Si es amor O es castigo Castigo de Dios Solo sé Solo sé Que te llevo Clavada Como Puñalada Puñalada Que le diste un día A mi corazón Mandaron un federal De los Estados Unidos Para acabar con la mafia Él era el mero escogido Pues no agarraba dinero Ni quería tener amigos Con medallas por valiente Él venía bien decidido Era un hombre de experiencia Y con bastante colmillo Le dio golpes a la mafia En los países vecinos Y siempre bien apoyado Por los Estados Unidos Pero un joven mexicano Lo quitó de su camino El federal Camarena Vino a perder en Jalisco Lo secuestran y lo matan Los narcos fueron más listos Compraron la federal Desde Tijuana A Jalisco El gobierno les ordena Pongan empeño y esmero Búsquenme por todas partes A un tal caro Quintero Es el primer sospechoso Pues eso dicen los huevos Ahora caiga quien caiga Somos nosotros o ellos Por las colonias y ranchos Sonaban las metralletas Al matar a un federal Al matar a un federal Habían prendido la mecha Caro vuela a Costa Rica Con una joven hermosa Después por ella lo agarran Después pescan a Ponseca Los culpables son señores Los culpables son señores La amapola y otra hierba Que unos estén en la cárcel Y otros estén bajo tierra Si ellos ya no la compraran Tampoco el pobre la siembra Tampoco el pobre la siembra Tampoco el pobre la es la La barriga de mi vida, que re chulo los ojos tienes Quisiera estar en tu pecho pa' saber si tú me quieres Quisiera ser tu vestido, ser el aire que respira Saber lo que estás pensando vida mía cuando me miras Chaparrita consentida te traigo en el pensamiento Quisiera estar en tus brazos pa' calmar mi sufrimiento Las noches las paso en vela pensando en ti vida mía Solito me hablo y me digo cuando se llegara el día Eres rayito de sol, te alumbras mi vida entera Tienes que ser para mí aunque tus padres no quieran Chaparrita consentida te traigo en el pensamiento Quisiera estar en tus brazos pa' calmar mi sufrimiento Tú tienes la culpa que borracho viva Tú tienes la culpa que borracho siga Tú tienes la culpa de mi perdición Porque me pagaste con una traición Tú tienes la culpa de mi perdición Lo digo y lo grito Si este es tu delito No lo he de callar Tú tienes la culpa de mi perdición Y sin poderte olvidar Y sin poderte olvidar De que haya perdido vergüenza y honor Tú tienes la culpa que hoy sea un harapo Un harapo humano No más por tu amor Tú tienes la culpa Lo digo y lo grito Si este es tu delito No lo he de callar Tú tienes la culpa Tú tienes la culpa Te sigo queriendo Y sigo bebiendo Y sin poderte olvidar Tú eres tu delito Y sin poderte olvidar Y sin poderte olvidar Morena, ¿qué andas haciendo por ese río, por ese río? Señor, ando navegando, ando buscando mi pajarillo Las señas, yo puedo darte, puedo llevarte, vente conmigo Arriba de un aguacate, morena linda, tendrás tu nido La sombra del arbolito, que buen tecido, que buen mar El día me robó el cariño, en una tarde, que fue un domingo Volaron los javilanes, allá muy lejos, por la calzada Andaban los animales, tras de una polla, que les gustaba Morena, ya me despido, vente conmigo Vente conmigo Y si me vienes conmigo, serás la novia del pajarillo Yerba mala que en mi huerto se ha enraizado ¿Cómo haré para poderte yo arrancar? Aquí tengo hoy un amor agerenciado Que no encuentro la manera de dejar Yerba mala que a semillas donde quiera Que temprano se empezaba a retoñar Que trabajos pase el hombre, clombre que se enreda Por mujeres que les gustan valoriar Hay un ángel que yo adoro en esta vida Que es la más hermosa flor de mi jardín Es la reina de mi amor, la consentida Que yo quiero por ardiente prenecí Pero tú eres mala hierba aborrecida Y has querido envenenar mi corazón Porque sabes que ya tu alma pervertida Ya no tiene para mí ni una ilusión Yerba mala que en mi huerto se ha enraizado ¿Cómo haré para poderte yo arrancar? Aquí tengo hoy un amor agerenciado Que no encuentro la manera de dejar Este beso ya será la despedida De la hierba que hasta brota sin regar Se parece cuando tú andas de ofrecida Que te aprontas donde nadie te haya hablado ¿De quién, de quién será? Aquellos ojitos negros que brillan como un puñal Yo los miré brillan como si fueran luceros arriba del ancho mar Me duele el corazón Por culpa de una morena que a mí me jugó traición Me dan ganas de llorar Mirando las copas llenas y echarme a la perdición Una copa y otra copa Treinta copas nada más para empezar Treinta copas son muy pocas Sírvame otra yo me quiero emborrachar Una copa y otra copa Treinta copas nada más para empezar Las morenas son traidoras Los borrachos siempre dicen la verdad Me duele el corazón Por culpa de una morena que a mí me jugó traición Me dan ganas de llorar Me dan ganas de llorar Treinta copa y otra copa Treinta copas nada más para empezar Las morenas son traidoras Los borrachos siempre dicen la verdad En la sierra de Durango se reunían dos traficantes Uno era Antonio Galindo y el otro Jesús Cervantes Ellos tenían sus contactos en Tijuana y Sigamante Por la noche se bajaban a la ciudad de Durango Jesús le recuerda Antonio La fecha se está llegando Hoy salimos para el paso A entregar el contrabando Tomaron la carretera con destino a Ciudad Juárez Era un carro color verde y vestidos de oficiales Volando la vigilancia y a ganas y judiciales Cuando estaban de regreso y que la aduana cruzaba Dos patrullas los seguían Les decían que pararan Que ellos ya los conocían Esta vez no se escapaban Antonio que manejaba Le dice a su compañero Agarrar la metralleta Y tirarle a un patrullero Primero nos dejan muertos Que quitarnos el dinero Una llanta fue alcanzada Por una bala certera Aquel carro color verde Salió de la carretera Muy rondos traficantes Muy cerca de la frontera Yo soy el que antes lo fui Me recuerda Corazón, corazoncito Si en un tiempo me ausente Otra vez ya estoy aquí Recordando tu amorcito Si alguien ya se atravesó Y ha tratado de pisar También mi sombra Que lo entienda de una vez Que a tu amor lo mando yo Su presencia aquí me estorba A eso vengo pedacito de mi sol Para entregarte toditito el corazón Para que vea Que yo soy el mero mero Y en donde quiera Tome a mi chicharrón Por eso ando por aquí Para ver que el gato Pegue el primer salto Pues que salte de una vez Y no trate de espantar Estoy curado de espanto Aquí traigo mi alazán El caballo que siempre ha sido mi amigo A tus órdenes Que está linda de mi corazón Si te quieres ir conmigo A eso vengo pedacito de mi sol Para entregarte toditito el corazón Para que vean Que yo soy el mero mero Y en donde quiera Tome a mi chicharrón Ahora que vine del norte Traje mis nuevos guarachis Te vengo a ver María Elena Pa' que de mí no te agachis Ya vea largando el vestido Te quedan muy malos parches Yo no soy lo que tú piensas Ni me vengas presumiendo Debía de darte vergüenza Que a tu hijo están manteniendo Hombre debiste de ser Y no me vengas con cuentos Cuando yo anduve en el norte Dinero no te faltaba Por mis costillas comiste Pa' que me echas tanta blada Lo que pasa que tú eres De esas mulas descarriadas No vengas a molestarme Ni vengas con tus picones Si tienes mucho dinero Si tienes mucho dinero Cómprate unos pantalones Porque este viejo que tengo Siempre trae buenos calzones Yo te escribí cuatro cartas Y ni una me contestaste Fuiste tan falsa conmigo Que de mi amor te olvidaste Tienes mal gusto en los hombres Oro por cobre cambiaste Lo que te digo sostengo Otro ocupa tu lugar Ya tengo el traje de novia Pronto me voy a casar Búscate otra de tus mages Yo a ti te voy a cortar Ay, qué laurel es tan verde Qué flores tan encendidas Si piensas saber sanarme Mejor quitarme la vida Alba en tus ojos a verme Y no está comprometida Y no está comprometida Quieres matar y al dolor Que vives en el capullo 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Ay, porque fuera la más divina flor Ay, yo daría mi sangre en mis rodillas Ay, porque fuera la más divina flor Eres como la piedra Ni sientes, ni sufres, ni sabes llorar Ni miras al cielo, ni sabes amar Ni tienes quien te quiera Ni tú misma sombra quisieras llevar Pero ella te sigue por donde tú vas Eres tan orgullosa Que toda la gente que ves al pasar La ves con desprecio por tu vanidad Yo que te quise tanto Yo que te di mi vida Pero un día has de quererme Arrepentido Eres tan orgullosa Que toda la gente que ves al pasar La ves con desprecio por tu vanidad Yo que te quise tanto Yo que te di mi vida Pero un día has de quererme Arrepentido Por Dios los saludaban los amigos A las puertas de la catedral Muy alegres Y alegres repitaban las campanas Anunciando que me iba a casar Muy temprano y ansioso A mi novia para ir al altar Hasta ahora Hasta ahora pasó y no llegaba Y la gente empezó a murmurar Y llegara mi madre llorando Hijo mío con dolores me amó La mujer que tú estás esperando Con otro hombre Con otro hombre vi que se marchó Yo con rabia pensé ir a matarla Con su sangre Con su sangre cobrar su traición Pero el llanto que derramó mi madre Fue un milagro me quitó la intención Por mi madre le perdoné la vida Me tragué mi rabia y mi rencor Fue mejor quedarme con mi herida Que ver a mi madre sufrir otro dolor Hoy mi madre le perdoné la vida Me tragué mi rabia y mi rencor Fue mejor quedarme con mi herida Que ver a mi madre sufrir otro dolor Cruzando cerros y arroyos He venido para verte Palabra de honor que sí Traigo mi ropa mojada Porque hoy estuvo lloviendo Que más puedo hacer por ti Si las estrellas del cielo Pudieran hablar dirían Lo mucho que te amo yo Si tú me dieras un beso Sería bien correspondido Con mis caricias de amor Eres flores hermosas Eres perfumada rosa Que ha nacido para mí Acerca tu pecho al mío Y abrázame que hace frío Y así seré más feliz Morena ya me despido Mañana a la misma hora Nos volvemos a ver Eres flores hermosa Eres perfumada rosa La dueña de mi querer Eres flores hermosa Eres perfumada rosa Que ha nacido para mí Acerca tu pecho al mío Y abrázame que hace frío Y así seré más feliz Y así seré más feliz Que no encuentro Que no encuentro la manera De dejar Hierba mala que asemilla Donde quiera Que temprano se empezaba A retoñar Que trabajos pase el hombre Que hombre que se enreda Con mujeres que les gustan Valoría Hay un ángel que yo adoro En esta vida Que es la más hermosa flor De mi jardín Es la reina de mi amor La consentida Que yo quiero con ardiente Frenesí Pero tú eres mala Hierba aborrecida Y has querido Envenenar mi corazón Porque sabes Que ya tu alma pervertida Ya no tiene para mí Ni una ilusión Hierba mala Que en mi huerto Se ha enraizado Como haré Para poderte Yo arrancar Aquí tengo Y un amor Aquerenciado Que no encuentro La manera De dejar Este beso Ya será La despedida De la hierba Que hasta brota Sin regar Se parece Cuando tú Andas De ofrecida Que te afronta Donde nadie Te haya Puebla Puebla Al jurar Al jurarme Que me amaba De verdad Sin embargo Sin embargo Yo te quiero Todavía Y perdono Con el alma Tu maldad Si tu boca Mentirosa Me engañaba Yo te daba Yo te daba La verdad Del corazón Tus palabras Significan Mis heridas Mil mentiras Con la historia De tu amor Mil mentiras Me dijiste Me dijiste Vida mía Al jurarme Que me amaba De verdad Sin embargo Yo te quiero Todavía Y perdono Con el alma A tu maldad Si tu boca Mentirosa Me engañaba Yo te daba La verdad Del corazón Tus palabras Significan Mis heridas Mil mentiras Son la historia De tu amor 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 Una droga y cuatro velas me pondrás cuando me muera, vas a echar sobre mi cuervo el primer puño de tierra. Cortarás flores del campo, me las llevas al pantío, las pondrás sobre mi tumba, figurando un corazón. No estés triste vida mía, pronto he de volver por ti, para seguirnos amando, que te cierren justo a mí. Enredado en un petate y mi cruz en sino roble, la pondrás sobre mi tumba con las letras de mi nombre. No estés triste vida mía, pronto he de volver por ti, para seguirnos amando, que te cierren junto a mí. Chaparrita de mi vida, qué re chulos ojos tiene. Quisiera estar en tu pecho, pa' saber si tú me quieres. Quisiera ser tu vestido, ser el aire que respira. Saber lo que estás pensando, vida mía, cuando me miras. Chaparrita consentida, te traigo en el pensamiento. Quisiera estar en tus brazos, pa' calmar mi sufrimiento. Las noches las paso en vela, pensando en ti, vida mía. Solito me hablo y me digo, cuándo sé llegar el día. Eres rayito de sol, que alumbras mi vida entera. Tienes que ser para mí, aunque tus padres no quieran. Chaparrita consentida, te traigo en el pensamiento. Quisiera estar en tus brazos, pa' calmar mi sufrimiento. Por las orillas del agua del mar, voy navegando. Son los ojitos de la vida mía, los que ando buscando. Si yo la pido y no me la dan, yo me la llevo. Ella me dice, con ojos llorosos, yo no me quedo. Ando a tu casa y diles adiós, tira un suspiro. Porque si nos vamos, ya no volveremos, te vas tú conmigo. Me he de pasear y la he de llevar, por esa lamera. No hay otra vida tan linda y hermosa como la primera. Ando a tu casa y diles adiós, tira un suspiro. No hay otra vida tan linda y hermosa como la primera. Porque si nos vamos, ya no volveremos, te vas tú conmigo. Me he de pasear y la he de llevar, por esa lamera. No hay otra vida tan linda y hermosa como la primera. No hay otra vida tan linda y hermosa como la primera. No quiero que me contestes esta carta. Después de que tú la leas, puedes romperla. La escribo para decirte lo que mis labios Por mucho tiempo callaron tantos sagravios. No quiero que me contestes esta carta. No quiero saber ya nada de tu vida. Si cuando vivimos juntos no te importaba. Hoy soy para ti tal vez menos que nada. No espero contestación. No quiero saber de ti si tienes un nuevo amor. Ojalá y que seas feliz. El tiempo te enseñará mil cosas que hay que aprender. Pues no puedes engañar por costumbre o por placer. No quiero que me contestes esta carta. No quiero que me contestes esta carta. No quiero saber ya nada de tu vida. Si cuando vivimos juntos no te importaba. Hoy soy para ti tal vez menos que nada. No sabes tocar guitarra y mi bien. No sabes tocar guitarra y mi bien. Si quieres tocar violín. No sabes la cucaracha. Si quieres tocar violín. Cosas goza mariposa. Dándote la lija. Que vale gran cosa. Ya estará cibolla, ya estará cilantro, ya estaré pasote, mi chuliera santo No tuviste pasapato de bien, no tuviste pasapato de bien Y quieres usar botín, y en fina te veo pavoneando, guarachi con calcetín Posa, gota, puritusta, calceta Si hasta te sientes la divina cuando te pavoneas con tu doctor Pero nomás te dejan sola y pareces perro sin dueño Con la carota esa de gallina asustada que pones Pues, yo no sé por qué la ofendo, no le he hecho ningún daño Ay, sí, pues, ya había ganado a la Catrina esta Ya, hombre, no te la tomas toda, y déjame la mitad ¿Y tú por qué la defiendes pintada? ¿A poco quieres ser de su clase? Porque tú cobrabas por bailar ahí en las cruces donde te nos pegaste Sí Pero también cobro por el kilo de lengua Mira, pintada Pintada te sosiega Si tienes ganas de pleito Mañana hay muchos pelones pa' quebrar ¿Y tú? Ya deja de molestar gente ¿Qué te ha hecho esta mujer? Pues no sé, pero la traigo aquí montada Ay, mija Te vas a quedar jorobada de tanta gente que traes en el lomo Porque esta no es la primera O te adquierdas, o te adquierdo Está bueno, María ¿Qué les pasa a ustedes? Si todas andamos en lo mismo ¿Qué importa de adónde vengamos? Si todas vamos pa'l mismo lugar Ya cállese, hombre Vámonos ¿Y ustedes qué? Todo es pa' su lugar Aquí no hay venta de nada ¡Ándale! ¡Púchala! ¡Púchala! ¡Ah, qué bola adentro metió! ¡Les encanta el arhuende! ¡Vamos! 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 ¡Adiós! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 Desde que te perdí, todo ha cambiado, soy alegría, poquito a poco se va mi vida, por eso quiero saber de ti, tú me enseñaste a querer. Me diste amor, me diste alegría, ahora ven y dime cómo se olvida, por eso quiero saber de ti. ¡Gracias! Florecita, miniatura, botoncito de rosal, símbolo de mis amores y de mi felicidad. También esas golondrinas que cruzan el ancho mar, me recuerdan de mis tiempos que empezaba a enamorar. En mi vida fue mi anhelo de encontrar a una mujer con los ojos negros, negros, besos que saben querer. Y además de lindos ojos y mirar angeliján, tenga labios rojos, rojos, besos que saben besar. Dicen que tu amor y el mío es lo más pura ilusión, dicen que es un desvarío, que estamos locos los dos. Eso dicen envidiosos que nunca han sentido amor, que nunca han tenido el gozo de sentir una pasión. Cuando dos almas se quieren que ha querido Dios juntar, no hay poderes en el mundo que las pueda separar. El amor tuyo y el mío nos fundió el mismo crisol, que ni el tiempo ni el olvido puede apartar nuestro amor. Paloma. 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 Y es que andas luchando amores, aquí estoy yo Paloma, piquito, dioro, piquitita Qué ganas de darte un beso de mucho amor Decirte cosas bonitas, un cuarón y dos Y acérquete de rinquitos, el corazón Después amarrar tu cuerpo con sus brazos Y luego entregarnos juntos a nuestro amor Déjame que yo te quiera y hacerte sentir muchos besos de amor En este mundo no es bueno vivir sin cariño, vivir sin amor Paloma, piquito, dioro, piquito, de amor Quieres que me has unido en mi corazón Y dejas que el mundo ruede y siga tu marcha Y al viento gritemos juntos, viva el amor Déjame que yo te quiera y hacerte sentir muchos besos de amor En este mundo no es bueno vivir sin cariño, vivir sin amor Gracias por ver el video Uy dejas que me guste, ay pronouns Y dejas que te quere y hacerte sentir muchos besos de amor Y dejas que me guste, ay ¡Suscríbete! 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 Eres ya una vile escoria mujer de rezoja y desperdicio con pintura que te das nunca ya borrarás las señales del vicio pero el tiempo no perdona en su ley el castigo que mereces tendrás y muy pronto vas a ver que es muy tarde volver de tu senda fatal parecida a la serpiente del mar arrastrándote al vicio pero ya lo pagarás y muy pronto estarás relegada al olvido pero el tiempo no perdona en su ley y el castigo que mereces tendrás y muy pronto vas a ver que es muy tarde volver de tu senda fatal ¡Suscríbete! 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 ¡Scríbete! Casi casi me despido, casi casi porque vuelvo, si no es por el casi casi de seguro que me quedo. Es por eso que viva el casi, el adverbio más seguro, si no hubiera el casi casi, que relajo a bien el mundo. Aurea Jungle. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.